Cuando octubre cayó sobre tus ojos Agotaron los días de verme en enojos Caminaba entre islas y muertos seguros Como ciegos que miran de rojo el futuro Que nadie me apague la luz Para poder ver sus ojos Que nadie me apague esa luz Para poder ver la luz de su luz La luz de su luz, de esa su luz Soñaré que sueña su sueño indiscreto Que despierta en secreto en un pueblo remoto En el recido que pide costado Con el miedo a la zapada y con el santo en alboroto Que nadie me apague la luz Para poder ver sus ojos Que nadie me apague esa luz Seré el único perro de pelar Que te morda y que logre atraparte Desearé que tu viento no traiga un reposo Controlarte de eso soy un viejo celoso Es por eso que quiero a veces amarrarte A no darme Y es contigo que quiero hacer fin Masturbarme Mierda Que nadie me apague esa luz Para poder ver sus ojos Y todo lo demás Que nadie me apague esa luz Para poder ver la luz de su luz Y la luz de su luz Cuando mis ojos cayeron En esos tus ojos De puta madre hoy día, carajo